Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el Evangelio según Lucas y vamos a leer los versículos, capítulo 24, versículos del 1 al 7. El centro del cristianismo, hermanos, tiene una cruz. La cruz está vacía. Y también, hermanos, hay una tumba que también está vacía. Dice Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Acanteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro en tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Dios bendiga su palabra. Hubo, hermanos, un complot, hubo una aprehensión, hubo un juicio. Todo, hermanos, fue falso para sentenciar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Hubo también, hermanos, una crucifixión, hubo azotes. El Señor murió en una cruz por nuestros pecados. Pero no más faltaba, hermanos, contar tres días, uno, dos, tres, y el domingo muy de mañana, las mujeres, hermanos, van al sepulcro porque quieren terminar de embalsamar el cuerpo, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y llegan, hermanos, y ellas iban en el camino pensando, ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Dice Marcos, hermanos, que iban preocupadas. Y ellas iban muy de mañana a hacer lo que querían hacer con el cuerpo del Señor. Pero cuando llegan, hermanos, a la tumba, el Señor ya había resucitado. Ya había habido un fuerte temblor. Ya la piedra, hermanos, había sido removida. Ya los ángeles habían anunciado, hermanos, y habían quedado perplejos los guardas que estaban ahí y habían huido. Bueno, hermanos, ya había muchas cosas que habían pasado y ellas llegan, hermanos, y ven a los ángeles. Entran ellas al sepulcro y el sepulcro está vacío. Y los ángeles les dicen, hermanos, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Y esto, hermanos, es la base y el fundamento, es la piedra angular del cristianismo. La historia de Jesús, hermano, no terminó en muerte como la historia, hermanos, de todos los líderes y de todas las personas que vamos, hermanos, por esta tierra. La historia de Jesús, hermano, terminó en vida. El Señor Jesucristo resucitó y Él siempre, hermanos, siempre que hablaba de su sufrimiento, de su aprehensión, de su muerte, siempre hablaba de su resurrección. Hoy quiero que hablemos un poquito, hermanos, brevemente acerca de la resurrección de Cristo. Y es cierto, hermano, que los cuatro evangelios, sin excepción, nos hablaron de este acontecimiento tan importante. Porque realmente, hermano, al Jesucristo, Él resucitar, Él dijo que iba a resucitar, y al resucitar, entonces Él es veraz, Él es verdadero. Y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar brevemente algunas cosas, hermanos, que se nos presentan especialmente en las cartas, en el Nuevo Testamento. Se nos presentan algunos rasgos, algunas cosas, hermanos, que, claro, nunca vamos a entender. Porque realmente, hermano, lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo resucita es que Él trae una nueva era. Él trae una nueva naturaleza. Él trae, hermano, una nueva dimensión. Y le vamos a llamar, hermano, a la resurrección de Cristo, el milagro de milagros. Y va a haber, hermano, varias cosas que queremos nosotros hablar. Y queremos decir que es un milagro o el milagro de milagros, la resurrección de Cristo, porque Jesucristo al resucitar, Él resucita en un cuerpo espiritual. En un cuerpo espiritual, hermano. Vamos a ver un poquito acerca de lo que Pablo nos dice del cuerpo espiritual. Dice que hay cuerpo terrenal y que hay cuerpo espiritual. Cuando nosotros vamos a hablar de la resurrección de Cristo como el milagro de milagros, vamos a hablar también, hermano, que el cuerpo de Jesucristo al resucitar no solo era espiritual, sino también era inmortal. Es un cuerpo, hermanos, diferente. Diferente a los cuerpos de los otros que resucitaron. Porque todos los que resucitaron, sin excepción, se volvieron a morir, hermano. Es como cuando tú recibes una sanidad. Tú te recibes esa sanidad y después te vuelves a enfermar. Si no de eso, de otra cosa. Porque hay una naturaleza en la humanidad que es la naturaleza de Padre Adán. Y bueno, Él, hermano, resucita. Él es el segundo Adán. Él resucita en un cuerpo inmortal. Y también vamos a hablar, hermano, que es el milagro de milagros porque Jesucristo, hermanos, cuando Él resucita, Él recibe todo poder, toda autoridad. Y Él resucita, hermano, para reinar por los siglos de los siglos. Ninguno como Él, hermano. Ningún otro resucitó, hermano, con esas cualidades o acerca de estas cosas que el Señor tuvo. Bueno, vamos a empezar, hermanos, en el primer anunciado y le vamos a ver el que Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo espiritual. Se le llama, hermano, en el Nuevo Testamento, el primogénito de entre los muertos. Mira que cuando hablamos de primogénito significa el primer nacido. Y se usa, hermano, en la resurrección de Cristo, lo usa el apóstol Pablo en Colosenses 1.18 y dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso lo sabemos. Cristo es la iglesia, la cabeza de la iglesia. Pero luego sigue diciendo, Él es el principio, Él es el primero, hermano. El primero en su tipo, el primero en su clase. Así como Adán, hermano, fue creado por Dios y fue el primero en la era física o material que tenemos nosotros su naturaleza. Bueno, Jesucristo, hermano, en el Nuevo Testamento se le dice que Él es el principio, o sea, el primero, el primogénito de entre los muertos para que en todo Él tenga la preeminencia. El apóstol Pablo, hermano, expresa primogénito cuando habla de la resurrección de Cristo para enseñarnos, hermanos, que Él tiene preeminencia y que Él es el primero en su clase. Muchos, hermanos, personas que resucitaron, resucitaron, hermano, en el mismo cuerpo físico de carne y sangre. Y dice usted, ¿y cómo fue el cuerpo de Jesús? ¿Cómo es el cuerpo del Cristo glorificado? Bueno, Juan no lo presenta en una visión en Apocalipsis 1, el Cristo glorificado. Pero el apóstol Pablo le hicieron esa pregunta y los hermanos de Corinto les decían, ¿y cómo resucitarán los cuerpos? O sea, ¿cómo serán los cuerpos de los que resucitan? Y Él es el que nos dice, hermanos, en 1 Corintios 15, 42 a 43, que realmente es todo el capítulo, hermano, que habla de la resurrección. No sólo de la resurrección de Cristo, también de nuestra resurrección y de la resurrección universal. Mira lo que Él dice en el 42. Así también sucede en la resurrección de los muertos. Hermano, ¿qué es lo que pasa cuando uno muere? ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando uno deja de existir en esta tierra, cuando el Espíritu se separa del cuerpo? Bueno, el apóstol Pablo dice, es como una siembra. Se abre la tierra y se siembra. El próximo miércoles a las 3 de la tarde estaremos, si Dios lo permite, en el panteón y estaremos sembrando, sepultando el cuerpo de nuestra hermana es de la mancha. Se siembra, hermano, hay una siembra y el apóstol Pablo hace unas comparaciones. Dice, así como tú siembras el granito, pensemos de maíz, el granito muere, hermano, pero después sale la cañita y sale algo muy diferente a lo que sembramos. O sea, nosotros sepultamos un cuerpo inerte y en la resurrección, hermanos, es algo totalmente diferente. Viene con un cuerpo, dice, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra. Hay muchas personas y esto, hermano, lo he oído mucho en muchos sepelios y funerales que he ido. Las personas, hermanos, cuando son jóvenes y bellas, sacan fotos, se suben, bueno, hay fotos por toda la casa, ahorita en las redes sociales, inclusive ya están viejos y ponen sus fotos de jóvenes y dicen, bueno, cuando yo muera, yo no quiero que me vean morir. Es que un cuerpo inerte, hermano, pues no se visualizan, hermano, no se visualizan sin el alma, sin el espíritu, se siembra en deshonra y luego dice, resucita en gloria, se siembra en debilidad y resucita en poder. ¿Cómo es, hermano, el cuerpo del Señor Jesucristo? Si lo tuviéramos en la tierra, hermano, pudiéramos ir y tocarlo como le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costal, los orificios de las manos. Si lo tuviéramos, hermano, en la tierra, a lo mejor podríamos buscar esas máquinas que sacan el ADN, hermano. Bueno, pero el cuerpo de Jesús resucitado no tiene carne ni sangre, porque carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. El cuerpo del Señor Jesucristo, hermano, es un cuerpo espiritual, un cuerpo preparado para el cielo, un cuerpo en gloria. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primer carta en el 2.5, hermano, le dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y mira, lo está escribiendo ya, estamos hablando como de 40, 50 años después que el Señor ascendió al cielo y le dice, Jesucristo, ¿cómo le dice? Hombre, este cuerpo, hermano, que el Señor resucitó es un cuerpo espiritual que no lo tenemos aquí, hermano, y aunque lo tuviéramos, nosotros no podríamos entrar, hermano, para investigar su esencia, su naturaleza, pero es algo diferente, hermano, que nosotros lo único que podemos entender es lo que dice el apóstol, se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito, fue el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante o espíritu que da vida como lo dice esta versión Reina Valera 95. Realmente, hermano, Adán nos dio su naturaleza caída, nosotros, hermanos, sufrimos las consecuencias de lo que sucedió en el Edén y vino a ser la caída a la raza humana algo desastroso y doloroso. Realmente, hermanos, cuando los judíos había alguien que moría entre ellos, ellos lo que hacían, hermanos, que llevaban el féretro y detrás del féretro aventaban a todas las mujeres por delante, hermano, y al final ellos se ponían, hermanos, y decían es que fue la mujer la primera, la primera que desobedeció y la primera que irrumpió para que viniese la muerte y después el hombre. Y eso se registra, hermanos, claramente en el libro de Génesis y esa es una de los argumentos del apóstol Pablo para hablar, hermanos, que la mujer debe de subordinarse, debe de sujetarse y ella, hermanos, debe de aprender en silencio, especialmente en la congregación. ¿Cómo es, hermano, este cuerpo? Pues no sabemos. Solo dice el apóstol que es un cuerpo espiritual. ¿Ves algo de comida? ¿Ves alguna casa? ¿Ves nosotros mismos, hermanos? Somos corruptibles. Nos degradamos. El tiempo, el sol, el agua, el viento comienza a degradarnos y empezamos a perder, hermanos, nuestra belleza y nuestro brillo y nos vamos acercando, nos vamos acercando al camino de todos los hombres a la tumba. Ya los endenchadores hasta pueden estar cerca, pero, hermano, esto también le sucedió al Señor. Pero, aunque él murió joven a la edad aproximada de 33 años, el Señor al resucitar no resucitó, hermanos, con el mismo cuerpo, fue transformado por el poder de Dios. Él era el mismo, pero el cuerpo, hermano, era ya transformado, glorificado, un cuerpo espiritual que, él, hermanos, comió pescado y miel, que, inclusive, personas como María, que era una de las que ayudaba con sus bienes y la que le había expulsado siete demonios que había tenido una conversión, no lo conocía, hermano. Era un cuerpo, hermanos, diferente. Iban caminando a Emmaús, hermano, y se encuentran en la casa y dice, eres el único forastero que no sabe de esto. Llegan, el Señor empieza a orar por el pan y cuando ora, oye, así oraba el Señor. Es el Señor, aunque sabemos, hermanos, que dice Lucas que los ojos de ellos estaban velados. Tenemos nosotros, hermano, el milagro de milagros porque el Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo espiritual y Él tiene unicidad ahorita en el cielo, hermano. Así como lo tuvo Adán, que una vez fue uno y único en el Edén, Jesús es el segundo Adán. Él está en el cielo con su cuerpo, hermano, espiritual glorificado, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Qué más, hermano, es el cuerpo o la resurrección de Jesús? Bueno, decimos que es el milagro de milagro, no sólo porque resucitó en un cuerpo espiritual, sino que resucitó, hermanos, para nunca más morir. Si nosotros vamos, hermano, a las Escrituras y nos vamos a dar cuenta que las resurrecciones en toda la Biblia fueron muy poquitas. Muy poquitas, hermano. Estamos hablando de tres o cuatro que efectuó el Señor Jesucristo en el Evangelio, en los Evangelios, en el Antiguo también, en el Testamento, muy poquitas. En Hechos, una resurrección. No hay tantas resurrecciones. El milagro de levantar a alguien de entre los muertos, hermano, no era algo muy cotidiano, no era algo que se miraba muy común. Sanidades y milagros de otras maneras, sí había muchos. Israel, hermano, fue un centro de profetas y ellos hacían muchos milagros sobre la naturaleza y sobre las personas. Pero las resurrecciones, hermano, es más, hasta un profeta llamado Eliseo le batalló, hermanos, le batalló para resucitar al hijo de la viuda de Ney. Le batalló, hermano. El Señor Jesucristo, cuando Él resucita a Lázaro, después, hermano, los enemigos de Lázaro lo querían matar otra vez. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, porque el cuerpo de el hijo de la viuda de Naín, aquella niña que le dijo Talita Cummin, Lázaro Dorcas, todos, hermanos, aquellos que resucitaron sin excepción, resucitaron con el mismo cuerpo. Defíneme lo mejor. Mira, resucitaron para volverse a morir. Así de simple. Resucitaron para volverse a morir. Resucitaron en el mismo cuerpo, carne y sangre, el alma, el espíritu entró otra vez, hermanos. Es el mismo, es la misma persona. Pero cuando el Señor Jesucristo, hermanos, Él resucita, mira lo que dice en Apocalipsis. Ahí está la visión del Cristo, hermano, que ve Juan glorificado y le dice, cuando lo vi, caía a sus pies como un muerto. ¿Cómo no, hermano? Ya no es el carpintero de Nazaret, ya no es aquel que abofetean, que ofenden, que cursifican, no. Ahora es el Cristo glorioso, hermano, que sus ojos son como llama de fuego, realmente sus pies como bronce bruñido, ya es un Cristo majestuoso. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto y Él puso su derecha sobre mí diciéndome. Yo no sé si tú puedes imaginar esto, hermano. Cuando alguien pone su derecha, es de frente, aquí está ya, rostro con rostro, hermano. Te agarra y le dice, no temas. ¿Cómo estaría Juan, hermano? Temblando. No temas. Yo soy el primero y el último el que vive. Y para que lo entendamos mejor, hermano, y para que sepamos que este es milagro de milagros, dice, estuve muerto, esto es pasado, hermano. De Apocalipsis, años noventa y tantos, mínimo sesenta años, hermano, que esto sucedió, la crucifixión de Cristo. Juan, en la isla de Patmos, ya ancianito, cuando murió Jesús, él era joven. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos y mira, el amén dice amén. Está diciéndole a Juan, aquí, hermano, en su cara. Vivo por los siglos de los siglos, amén. Y ¿sabes qué? Yo tengo unas llaves. Tengo unas llaves. Ninguno que ha ido, hermanos, al Hades ha salido. Y si ha ido al lugar de tormento, no puede pasar al lugar de consuelo. Y si está en el lugar de consuelo, no puede pasar al lugar de tormento. Hay una gran cima, un gran abismo. Nadie, hermano, pudo salir y los que resucitaron, Dios permitió de una forma milagrosa que salieran, pero salieron del Hades, hermano, para regresar en él. Y salieron de la tumba, hermano, para regresar otra vez a la tumba. Pero el Señor Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir. Es el milagro de milagros. Vivo, dice, por los siglos de los siglos, para siempre. Y luego, cuando en Romanos 6 habla el apóstol Pablo de nuestra unión con Cristo en el bautismo, él dice el acontecimiento de la resurrección, porque en el bautismo nos unimos no sólo a su muerte, a su sangre, sino también a su sepultura y resurrección. Y él dice, y si sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Lázaro resucitó de entre los muertos, pero volvió a morir. Pero Cristo, hermano, resucitó de entre los muertos y ya no muere, la muerte, hermanos, no tiene poder, ya no tiene dominio, ya no tiene control, ya no tiene autoridad, ya no se enseñorea de él. Ya no manda, hermanos, la muerte. Por eso, el apóstol Pablo en Corintios 15 dice, sepulcro, ¿dónde está tu victoria, muerte? ¿dónde está tu aguijón? No, no hay ya. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, resucita, él queda libre. En otras palabras, él es inmune a la muerte. Él es inmune a todas las cosas, hermano, de esta generación y de esta creación. Ya no hay nada, hermanos, que pueda gobernar o que pueda controlar o dominar al Señor. Él entró en un cuerpo y, hermano, al entrar al cuerpo, él iba a morir. Pero al resucitar en ese cuerpo glorificado, ya, hermanos, dice, ya la muerte no se enseñorea de él en cuanto murió al pecado una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. El Señor, hermanos, ya no tenía la necesidad de comer como nosotros lo tenemos de dormir y, aunque es cierto que él comió e hizo algunas cosas con sus discípulos, ese cuerpo, hermano, ya está muy diferente a las leyes de la tierra porque ese cuerpo, hermano, es un cuerpo preparado para el cielo, es de otra dimensión, hermano, es de otra creación. Es algo, hermanos, que el Señor tuvo, por eso es el milagro de milagro, resucitó en un cuerpo espiritual, resucitó para no volver a morir, o sea, para vivir por la eternidad y resucitó, hermanos, para reinar por siempre. ¿Qué resucitado, hermanos, regresó a reinar? ¿O a qué resucitado dijo me han dado el poder en el cielo y en la tierra? ¿A quién le dieron esa autoridad, hermanos? ¿Quién dijo eso que se lo dieron después de qué? Mateo 28 18 al Señor Jesucristo, Él dijo tengo, he recibido el poder en el cielo y en la tierra y en ese poder y en esa autoridad Él manda y hace discípulos. Jesucristo resucita, hermano, y tiene toda la autoridad. Cuando los hermanos en Roma se están peleando porque unos quieren comer carne y otros verduras, unos quieren guardar los días de fiesta y otros no, le dice el apóstol Pablo, realmente no deberían de ser cosas en las cuales ustedes deberían de pelear ni alegarse. Y Él les dice si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así de que sea que vivamos o muramos del Señor somos. Del Señor somos, hermano. Realmente no es lo importante vivir o morir. lo dijimos en Tyler hace dos sábados murió Abel y que con eso Abel era del Señor tenía un buen testimonio el Señor se lo llevó o se salvó Noé y su familia y que con eso tenía un buen testimonio y ellos hermano eran del Señor y no fue traspuesto y que con eso no vio muerte no es tan importante ni vivir ni morir lo importante hermano es tener al Señor estar con el Señor porque si nosotros vivimos del Señor somos y si morimos esto es lo que dice Pablo hermano hay cosas que nosotros no tenemos control y ese es el día de nuestra muerte y de eso no tenemos que preocuparnos por eso lo que tenemos que preocuparnos hermanos es de que Jesús sea nuestro Señor y que Él gobierne nuestras vidas eso si está en nosotros y luego dice Cristo para esto murió resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven el Señor hermano tiene toda la autoridad sobre todo lo visible y invisible y a Él se le llama en el Nuevo Testamento Rey de Reyes y Señor de Señores y en Efesios capítulo 1 cuando Pablo está hablando del poder de Dios Él dice según la acción de su fuerza poderosa esta fuerza operó en Cristo que hizo el poder de Dios hermano dice lo resucitó de entre los muertos lo resucitó de entre los muertos Lázaro sal Jesús resucitó a Lázaro y le hicieron una cena lo sentaron allí en en una casa hermano pues a comer pero Dios resucita a Cristo el Padre resucita al Hijo y lo sienta hermanos a su derecha un lugar de autoridad un lugar de privilegio un lugar de preeminencia y Él reina juntamente con el Padre en lugares celestiales y luego dice sobre todo principado y autoridad sobre todo poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero allí tenemos hermano el milagro de milagros el Señor Jesucristo hermano está reinando en la iglesia en el corazón de cada uno hermano de sus súbditos porque Él es el Rey o el Señor y es lo mismo hermano el Rey y el Señor son los que tenían en la autoridad el dominio y el poder el Señor Jesucristo resucitó para hermanos reinar por los siglos de los siglos y su reino nunca tendrá fin este día hermanos el mundo religioso conmemora hermanos la resurrección de Cristo y muchas iglesias a lo largo del mundo hermano empiezan a promover el salir hermano a los campos a tomar unos huevos y ponerle ciertas cosas dentro y adornarlos hermano y esconderlos y celebran Easter hermano que es el día de la coneja verdad muy comúnmente en nuestro hispano hablantes y que tiene que ver hermanos que tiene que ver la resurrección del santo del justo del hijo de Dios con una coneja hermanos que pone huevos nada que tiene que ver hermanos que tiene que ver el sacar a nuestros niños y disfrutarlos de conejo disfrazarlos de conejo y llevarlos hermanos dicen los psicólogos para que no se traumen que tiene que ver eso con la resurrección del santo nada hermanos el mundo ha metido las tradiciones a la iglesia y muchos cristianos hermanos engañados cegados y claro basados en su ignorancia celebran Easter que es el día de resurrección y bueno Casa Blanca y todos son prometedores o promocionan todo esto hermano desde las pantallas el Señor Jesucristo hermano resucitó y cada primer día de la mañana de que nosotros nos reunimos nosotros venimos hermanos y recordamos el día de la resurrección porque cada domingo nos recuerda el día del triunfo el Señor resucitó el primer día de la semana que fue un domingo y cada que nosotros participamos del pan hermanos sin levadura y del fruto del David nosotros estamos celebrando la Pascua la Pascua y recordamos que Jesús murió por nosotros recordamos que Jesús hermano él entregó su vida por nosotros pero también recordamos que un domingo como este muy de mañana fueron las mujeres al sepulcro en Balsamar el cuerpo del Señor pero no lo hallaron la tumba estaba abierta y después el Señor se les aparece vienen las apariciones y como resucitó el Señor bueno él resucitó hermanos con un cuerpo espiritual como es no lo sabemos hermano no lo tenemos aquí el cuerpo está sentado a la derecha de Dios pero es un cuerpo incorruptible es un cuerpo glorioso es un cuerpo poderoso es decir no de esta creación como es hermano el cuerpo del Señor Jesucristo en la resurrección es el milagro de milagros porque resucitó para nunca más volver a morir y él hermanos es diferente a los otros que resucitaron y él dice que él es la resurrección y la vida y el que cree en él aunque esté muerto morirá él promete hermanos darnos de su naturaleza él es el primogénito entre los muertos el primero de una sesión de muchos vamos en la resurrección de los muertos nosotros a tener un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo y Jesús mismo dijo seremos como los ángeles de Dios y también hermano el Señor resucita para reinar y él quiere hermanos él quiere y Dios también quiere que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies que todos aquellos que pecan y que pagan el pecado disfrutan el pecado patrocinan el pecado que se arrepientan que dejen de pecar que vengan al Cristo al Cristo de la gloria que vean que él murió por sus pecados que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que vengan a confesarle delante de los hombres y que sean bautizados o bautizadas para el perdón de sus pecados hoy fíjate bien hoy tú puedes participar de su resurrección de la resurrección de Cristo tú puedes participar porque cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo dice el apóstol Pablo o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente poner para muerte por el bautismo participamos en su muerte participamos en su sepultura en el bautismo y luego dice así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida habrá alguien en este día que quisiera resucitar espiritualmente morir primero al pecado ser sepultado en las aguas del bautismo y luego resucitar como una nueva criatura si hay alguien hermano que quisiera venir a los pies de Cristo pues le invitamos hoy es el día de salvación pongámonos de pie mientras cantamos este canto te queremos invitar pasa por tu salvación Amén eterno inmortal infinito solo Dios sea honra y gloria por siempre y siempre Amén Amén Amén